Con el sitio y con toda la familia de nosotros, con la cual realmente ya tenía una historia de más de 20 años, fue un momento muy importante. Una compañera nuestra, Teahoga Ruge, que es también, lástima que no esté aquí, hizo una grabación de una hora y media o dos horas en donde yo le dije, José, te voy a preguntar lo que nadie nunca se atrevió a preguntarte. Y le empecé a hacer todas las preguntas más profundas, más de fondo, que yo hubiera querido hacerle a él y que yo sabía que estaban en el imaginario colectivo de muchos de nosotros. Dije, ahora, sincérate y cuéntame toda la verdad. Y es lo que hizo. Algún día esas memorias estarán abiertas para todos. Y en ese momento, se despidió también de nosotros y escribió una carta, una carta preciosa, pero también ya de despedida. Y yo, entre las cosas que le pregunté, le dije, ¿por qué no? ¿Por qué te vas? Dice, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora les toca a ustedes, nos toca a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y es lo que has hecho tú por gran parte de tu vida, desde entonces, Viviana. Y es lo que muchos de los que estamos aquí hemos venido haciendo. Es retomar esta propuesta, retomar esta voluntad de poder hacer cosas buenas, no solamente para mí, sino para nosotros. Y unos otros que no solamente nuestra especie, sino que son todos los nosotros que nos están ahorita escuchando y nos están rodeando y nos están testimoniando. No venimos aquí a cortar a los agüeguetes, venimos a ofrendarles, a cantarles, a bailarles, a rezarles, a contarnos historias, a hacer eso, ofrenda de copalito. Venimos a estar en el parque, no a dejar un basurero cuando nos vayamos, no a talarlo, no a ver qué nos podemos llevar, sino qué podemos dejarle a este lugar. No tirar todo el resto de lo que nos comamos al arroyito, sino agradecer a estas aguas porque todavía están limpias. A respirar, a respirar aire con copal, a respirar nuestras palabras, a respirar nuestras miradas, a respirar esto, como esta oportunidad maravillosa que tenemos de estar vivos. Y de estar vivos porque somos parte de un ente vivo, de un planeta vivo, de una madre viva. Así es que, ¿qué más? ¿Qué más que eso? Yo no sé por qué, pero después de haber viajado 13 años por América del Sur, en otro autobús, con otra caravana, pues me encontré con José en diferentes partes. Una anécdota chistosa fue que nos encontramos en Costa Rica en un encuentro de extraterrestres. Habían convocado un encuentro de extraterrestres, estaba ahí JJ Benítez y toda la élite de los contactados y los abducidos que regresaron. Y yo venía con mi banda de gitanos locos, de magos ilusionistas, del arco iris. Y pues nos tocó organizar parte de este evento. Y me tocó otra vez más traducir a José, como lo hicimos muchas veces en esta conferencia extraterrestre, ante un auditorio de más de mil personas de todo Centroamérica. Y estábamos en esta traducción, en esta plática de José, cuando de repente tocaron en la parte de atrás, como la puerta de aquí atrás, yo dije, José parece que alguien quiere entrar. Entonces yo les abro y dice, pues sí, ábreles. Entonces fui y abrí y entró un extraterrestre. Y este extraterrestre, yo sabía que eran dos chicos de mi caravana, de mi banda, de magos locos, que se habían disfrazado como un solo cuerpo de cuatro pies y cuatro manos y dos cabezas, fresas, todos metidos dentro de un mismo vestuario, pintados de colores y que hablaban en extraterrestre. Y les dije, oye José, pues parece que ellos tienen un mensaje. Y dice, pues si traen un mensaje, que den su mensaje. Y dije, pero la verdad es que yo no entiendo extraterrestre. ¿Podrías traducir tú? Y dice, sí, claro que sí. Entonces, este extraterrestre empezó a dar un mensaje a las mil personas, prensa, medios, de toda América. Y José se puso a traducir. Y al final, al final de la traducción, este personaje extraterrestre se volteó y saludó al público. Entonces, José se saludó también al público, de esta manera, porque también él era un mono. Y los monos, nos gusta el juego, nos gusta la magia, nos gusta transformar la seriedad en risa, nos gusta transformar lo que es muy formal en informal, somos transgresores del orden. Y eso es lo que he hecho toda mi vida y es lo que hizo José. Y gracias a eso, ahora todos estamos aquí. Gracias a eso, seguimos manteniendo vivo ese cuento, esa propuesta, esta fecha. Y gracias a eso, se la estamos pasando a las próximas generaciones de ustedes. Y que sepan que no importa, no tiene nada que ver con nada más que con el hecho de estar juntos para celebrar. Podría ser hoy, podría ser mañana y podría ser todos los días del año. Básicamente es cómo vivimos nuestra vida de una manera que no es la que nos imponen, que no es la que nos condiciona, que no es la que nos venden, que es lo que nos hacen comprar. Así es que, a eso venimos hoy, ¿verdad? ¿Verdad que a eso venimos? Dice que no sabe, pero es el que más sabe. A este cabroncito lo conozco desde que nació. Y está en todos nuestros encuentros, ha ido creciendo en nuestros encuentros. Y como hoy hay muchos chavos que ahora son adolescentes y adolescentes que ahora son adultos, que ya crecieron dentro de esta nueva manera de vivir y de pensar la vida y de sentir la vida. Así es que, pues, invitaciones. Tenemos el Consejo de Visiones llamado de Quetzalcóatl, del 10 al 17 de noviembre, en Chalmita, que serán un día fuera del tiempo de siete días. Son siete días que dura el Consejo de Visiones, donde tenemos el Consejo de Tradiciones, de Espiritualidad, de Ecología, de Arte y Cultura y de Nuevo Tiempo también. Cada año tenemos esta celebración, un campamento ecológico, de enseñanza y de aprendizaje y de compartir lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos la invitación que nos hace Gerardo para el 19 y 20 de octubre, para tener otro día fuera del tiempo dedicado a la paz, con fe para la acción. La paz en acción. Y yo quiero invitarles a los que están aquí y que vienen de Morelos, ahora soy parte de un zoológico que se encuentra en el Parque del Chapultepec. Tengo una oficina, jaula, que está entre los guacamayas, los cocodrilos y los monos. Yo como soy mono, pero ya me salí de la jaula de los monos, ahora tengo oficina. Y esa oficina forma parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, una frase muy larga. Pero básicamente lo que es, es que estoy ahí también haciendo lo que siempre he hecho, infiltrándome para compartir cultura de paz, cultura ambiental. Así es que está esa casita, que es una casita ecológica que acabamos de inaugurar, tiene todas las ecotecnologías, todas las soluciones a cómo podemos vivir de una manera más sustentable, más en armonía. Así es que pasen cualquier día, sábados, domingos, a cualquier hora, la casita está abierta, ecológica. Y en lo que antes era el delfinario, que gracias a muchas cosas, ya no es delfinario, ahora hay un centro de cultura ambiental, donde hay galería, donde hay cine, y donde van a haber muchas actividades dedicadas a cultura ambiental para la paz. Es lo que estoy haciendo, por eso estoy ahora aquí en Cuernavaca, por eso vine hoy por primera vez, porque antes estaba en todas partes del mundo, pero no aquí, ahora estoy en Morelos de nuevo, y estoy para servir, como siempre lo he hecho, para que cualquier proyecto cultural, ambiental que tengan o que quieran realizar, pasen al parque de Chapultepec, los veamos allá, y podamos platicar, y podamos idear cosas juntos. Yo no puedo hacer nada solo, nunca lo he hecho, siempre lo he hecho con ustedes, y a eso vine, a invitarlos a todos ustedes, a que esa casa del parque, como esta casa de este otro parque, como esta casa de Cuernavaca, como esta casa de Morelos, como esta casa de México, como esta casa de América, sea nuestra casa, la vivamos siempre, donde quiera que estemos, como nuestra casa, y que la cuidemos como nuestra casa. por todas nuestras infinitas relaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Gracias. De él, con el sitio, y con lo que hacemos en todos los campos en que hemos escogido caminar, la ecología, la medicina, la cultura, la tecnología, la comunicación, y pues sí, justamente en esos encuentros nos conocimos hace ya más de, mejor no decimos cuantos años, y recorrer juntos ha sido realmente un enorme privilegio, gracias Coyote, gracias por invitarnos, y gracias a Vivian. Vivian, pásate por aquí, por favor. Ajá. O vamos mejor contigo. Sí. Quisiera agradecer especialmente a estas tres mujeres, porque a mí no me gusta estar siempre con machos, me gustan las chicas, véngase por acá, porque aquí está. Yo nada más quería precisamente hacer presente que todo lo que estamos haciendo solamente se puede hacer porque vamos más allá de nuestras divisiones, de nuestras separaciones, y que una de las más importantes separaciones que tenemos que puentear son entre hombres y mujeres. Si no juramos esa parte de nosotros, nunca vamos a lograr nada. Y este evento no lo hicimos los tres hombres que estuvimos allí, sino estas tres mujeres que han mantenido este lugar durante todos estos nueve años como un lugar vivo, como un palenque, como un monte albán, como un machu pichu, porque eso es lo que es. Es un centro vivo, que solamente se mantiene vivo si seguimos haciéndole ofrendas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a tratarle este micrófono a mi compañera de Trabulli, que también nos va a dar unas paróricas, para que demos la continuación, pero yo quiero agradecerle mucho a la maestra Viviana, antes que otra cosa. Todos sus años también de servicio, es mi maestra. Ella me inició de alguna manera, no precisamente en esta misión. Esta misión fue alejada a través de la pérdida de una hija. Ella se fue como los mayas. Me dejó esta misión y curiosamente el hijo de mi corazón me hizo madre un día 25 de julio. Entonces, yo sigo festejando este 25 de julio, mucho más allá. Nunca conocí al señor Arguelles, sin embargo, lo llevo en mi corazón y en mi sangre. Así se metió él. Y la maestra Viviana nos dirá rapidísimo unas palabritas con respecto a su vivencia con el maestro Arguelles. No se vale, chicos. José fue para mí, no un compadre, no un abuelito, un amoroso y receptivo ser que aceptaba a cada uno de nosotros como era. Tuvimos momentos muy lindos, él y yo, nos íbamos a tomar un cafecito a Tepoztlán y yo le comunicaba todas mis experiencias que estaba teniendo. Y la más linda fue, de las más lindas con él, le dije, ¿sabes qué? que yo no sé si era sueño o realidad, di que yo era como un meteorito que penetraba por el lado derecho de mi brazo derecho. Y ¿sabes qué, José? Eran pentágonos, era un codo de pentágonos por el que entré. Y lo que vi fue la célula, pero una célula que se emisionó en el mar con unos hilos que se movían. Y me dieron permiso de estar frente a esa célula viva y como yo conozco que sí somos luz por dentro por haber investigado tanto en la cámara tiemia. Todo nuestro ser por dentro es luz, una luz azul maravillosa. Y entonces me dieron permiso de estar frente a esa célula y me dieron permiso de sacar de la mitocondria enredadito, así como si fuera película, todo lo que había allí. ¿Y qué había allí? Mis queridos hermanos, estaban números mayas, estaban colores, sabores, olores, y vino en esa maravillosa línea. Y entonces me di cuenta, como soy dragona, me di cuenta que decía el número 7, al final son 13 tomos. Y yo dije, un momento, yo no soy shabana. Si hubiera sido shabana, señor, ¿por qué no me trajiste con los compadritos de la luz y del rayo, aquí a Cuernava que me tuviste estudiando en México en la universidad? Entonces oí una voz que decía, grabado en ti, como en cada sí, está lo que yo y la vida necesitamos que sean. Vaya, entendí que por más programas que nosotros tengamos, el dueño del juego es el Señor. Y yo, aunque a veces no lo entienda, estoy dispuesta hasta el último día de mi vida a jugar ese juego, que además abrazo con todo amor a Loedín y a José por habernos iniciado en el Juego Galáctico. Nada más que tenemos que creer en él. No vamos a desvanecernos con dudas. Llegó el momento de estar unidos y de ser una célula viva de este ser maravilloso, cósmico, al cual pertenecemos. Gracias. Gracias. Es para mí un honor estar aquí. Simplemente, pues yo nada más les quiero desear lo mejor desde mi corazón. Hicimos este esfuerzo conjunto, esta vez con Centro Bactum, con Centro Tlahuili, con Gerardo, Zahí, de Planeta 13, y pues con todos ustedes realmente que ponen su intención. Y con Dreambox. Dreambox nos apoyó muchísimo con el diseño y la producción musical. Lleva la coordinación de todo, que se llama Max Potenza. Muchas gracias. Y ahorita lo que sigue, en la tarde, anuncio la llegada de don Antonio Velasco Piña, autor del libro de Regina, que tenemos un honor y una emoción muy grande de tener con nosotros a las cinco y media, para que tomen su tiempo para que estén a esa hora. Vamos a tener una serie de cantos y de producciones musicales. Y en este momento vamos a dar inicio en un lugar muy sagrado para nosotros, que es ahí en frente de Tonantzin, de la Virgen de Guadalupe, los cantos con bowls. Nosotros unidos podemos estar elevándonos y estar en la frecuencia de todos estos eventos planetarios que estamos realizando el día de hoy. Entonces, vamos, ahorita es la 13.20, precisamente ahorita. Entonces, nos vamos para allá. Por favor, para seguir en esta frecuencia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tener tres eventos seguidos. Es la meditación del bowl. Nos invitaron a que el sonido del cristal de cuazo es en 432 hertz, donde estamos cambiando nosotros la frecuencia, que está toda la naturaleza. Entonces, ese sonido lo vamos a asumir como tal. Por favor. Y después vamos a tener... de todas las manifestaciones que hacemos... 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 .. Gracias por ver el video.